Música Así es, buenas noches, pues este campo de entrenamiento fue ubicado en el municipio de Las Cejas, siendo operado por la Universidad Católica de Oriente y en un periodo de dos años se deberán capacitar 500 hombres preparados para armar torres de energía y adecuar las líneas de transmisión eléctrica. 3.500 kilómetros de líneas eléctricas nuevas requiere el país en los próximos años. Para realizar esta labor, Colombia y Suramérica tienen un déficit en la mano de obra, razón que ha llevado a la creación de un campo de entrenamiento en el oriente de Antioquia. Los muchachos aprenden a montar líneas, a montar torres, a montar líneas de transmisión, incluyendo cadenas y herrajes. En dos años, 500 hombres deben de ser capacitados en este lugar único en toda Suramérica, capacitación que se brinda de manera gratuita. Es un entrenamiento ya en la realidad y quedan con trabajo. En el programa operado por la Universidad Católica de Oriente, los jóvenes formados tendrán la capacidad de armar torres de energía y adecuar el cableado. El tiempo de capacitación es por un año en este campo de entrenamiento. Esta es la información desde el municipio de Las Cejas. Continúen en estudio. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.